16 de julio de 2008, se detecta en las costas de Oaxaca un minisumarino sospechoso. La Armada de México a través de un operativo logra interceptar la nave. A bordo, más de 5 toneladas de cocaína y 4 presuntos narcotraficantes procedentes de Colombia. En mar y tierra, seguimos trabajando para que la droga no llegue a tus hijos. Vivir mejor, Gobierno Federal.